El autor de la letra y de la música es Luis Ripoll, uno de los autores de aquella legendaria comparsa, aunque no ganan el primer premio El Bache. Sí, exactamente. Luis Ripoll empezó en el año 1978 con los golfos y ha tenido una cantidad enorme de agrupaciones en su haber, como marionetas, charangas, en fin, muchísimas. El Bache, en colaboración junto con Paco Rosado el año pasado, fue una comparsa revelación. Este año es una especie de homenaje al Carnaval de Cádiz, en lo que interpretamos que realiza la comparsa de Luis Ripoll. El tipo es de agrupaciones callejeras, romanceros, chirigotas, payasos, fierros, etcétera, etcétera, y al fondo, en el forillo, hemos visto una parte de la fachada del mercado. Exactamente, de la plaza donde actúan los coros los domingos de Carnaval y el lunes de Carnaval. No me hagas que te riña, métete pa' dentro, niña, y llamas llenas a tu padre. Asienta ya la cabeza y ve poniendo la mesa, venga, niña, que es muy tarde. Y Manuel llega a su casa, trae rota la garganta de ensayar, más de una vez. Este año es tu y yo el puzzle, y para llegar a tono, hay que empezarlo muy fuerte. Y en la mesa, va comiendo mientras piensa, sin hacer apenas caso, a la voz de la parienta, corre, niña. Venle contando a tu padre, del chaval de la vecina, que ya quiere entrar en casa. La Murga a la esquina, comparsa de Cádiz, que le ha dedicado este primer paso doble, ¿a quién? Pues al mismo comparsista, indicando el día a día del comparsista cuando está en fase de ensayo. Y ahora en el segundo paso doble, su postura ante la situación de la ciudad de Cádiz. Sí, los detractores que hay, sobre todo entre el mundo del Carnaval y ante y frente al mundo del Carnaval, y ellos dicen que cantan, en definitiva, a su tierra, porque lo cual es un privilegio. Podríamos decir, José María, que la característica fundamental de esta comparsa es que es una comparsa suave, con unas letras y unas músicas muy fáciles que puede cantar prácticamente cualquiera. Sí, la difícil sencillez que decimos algunos, una comparsa que va mecida, elegante y muy bien cantada. Es la comparsa de Luis Ripoll, La Murga, la esquina. Con el paso de los años, va costando más trabajo, escribir un paso doble. Se diga lo que se diga, marcan a Valgaditano, ya le sobran detractores. Que Cádiz tiene problemas, eso ya no es cosa nueva, como fue de comprobar. Pero lo que nadie puede negar, que a pesar de los pesares, nuestra caleta es bonita. Y alegría, pasear por la alameda, aunque sea tropezando, entre vasos y botellas. Cuando canto, digo cosas de mi tierra, aunque Ravini se muera, y yo entre mamarras, yo canto. Han sido los dos pasodobles de la comparsa de Cádiz, La Murga, la esquina.